La ponencia que voy a compartir con ustedes el día de hoy lleva por título Construyendo caminos metodológicos con y junto a las comunidades Runa, una experiencia desde la vivencia sentida y pensada de una mujer runa e investigadora de Ecuador. Cuando me refiero a construir caminos metodológicos, me parece que justamente cuando hablamos de metodologías, nuestros activistas, construir estas metodologías con esta visión, tienen varios caminos, existen varios caminos para llegar a eso y no necesariamente estos caminos van a ser útiles para el resto de contextos o de realidades. Es por ello que el día de hoy lo que vengo a compartir con ustedes es simplemente uno de esos caminos que estoy experimentando y que estoy vivenciando. Vengo a compartir con ustedes también las limitaciones o las barreras que pueden existir en este camino también, pero sobre todo las propuestas que surgen de este camino, que se van trabajando junto a las comunidades. También quisiera compartirles como un antecedente que cuando decidí empezar mi trabajo de investigación con este enfoque o con la idea de ir en contracorriente a las metodologías positivistas tradicionales que han buscado extraer información, que han ido a las comunidades de extraer información, no imaginé lo difícil que podría ser. No imaginé que podría enfrentarme a escenarios en los que iría en contra de mí misma, en contra de mis concepciones. Entonces, compartirles que antes de entrar un poco al tema quisiera también decirles que en este momento yo estoy realizando mi trabajo de investigación junto a las comunidades con la finalidad de conversar con ellos, recolectar cierta información sobre mi tema de investigación, que está sobre mi área de investigación, que es justicia quichua y de manera más global pluralismo jurídico. Y bueno, yo, mi trabajo está enfocado en dos regiones, todas en la región andina de Ecuador, en la parte de la sierra, en la parte montañosa, y una al norte y otra al sur de Ecuador. Y bueno, en este trabajo, en este momento me encuentro trabajando junto a la primera organización con la que tenía prevista trabajar, y bueno, y es de esa experiencia con esta primera comunidad que les quiero compartir lo que, digamos, las barreras con las que me he enfrentado y también las propuestas que han surgido de eso. Y bueno, también compartirles que en este camino, en este camino de ir construyendo estas metodologías, como digo, no es sencillo, no es fácil, sin embargo, tampoco es imposible construir estas metodologías alejadas, digamos, de los parámetros positivistas de la metodología. No es imposible cuando tú aceptas tus limitaciones, aceptas tus preconceptos, digamos, aceptas que tú como investigador, investigadora, eres un ser humano finalmente, que tiene un criterio, digamos, sobre determinado tema, y que este camino de investigación es un proceso de aprendizaje para ti como persona, y también es un aprendizaje para las personas con las que tú estás trabajando. Es un desaprender también, es un desaprender para mí como persona, de la idea que yo tenía del tema que estoy investigando, o de las personas con las que estoy trabajando, y también es un desaprendizaje quizá para las personas con las que yo estoy trabajando. Entonces me parece que cuando aceptamos esas limitaciones, pero también estamos abiertas, abiertas a la mente y el corazón para esas nuevas, nuevos aprendizajes y nuevos desaprendizajes que van a venir en el camino, pienso que el camino se va ablandando. Como yo digo, quizá ahí el camino va fluyendo como el río, va a estancarse a veces y nos va a tocar un momento de reflexión nuevamente, pero luego nuevamente continúa el caudal. Y bueno, en este camino, en este camino de ir construyendo y de estar junto a las comunidades, una de las académicas que me ha ayudado bastante, incluso a mí, aunque suene paradójico, yo siendo runa, igual que las comunidades con las que estoy trabajando, me ha tocado también un proceso duro de descolonización, de descolonización de ciertas ideas que yo tenía alrededor del mundo runa, alrededor de la comunidad, alrededor de la justicia. Porque, en efecto, si yo quiero hablar de justicia desde las comunidades, no puedo partir desde la concepción de justicia o de derecho que yo tengo o que yo recibí cuando fui estudiante en una universidad, academicista, en una universidad de corte eurocéntrico. Entonces tengo que ir desdibujando eso, y eso ha sido un ejercicio para mí. Y bueno, en ese camino, por eso ha sido muy importante tener el acompañamiento de las reflexiones que hace una académica maorí, que es Linda Tuhiwai Smith, en su libro Descolonizar las metodologías. En este libro ella aborda desde su percepción, desde su vivencia y desde la vivencia de sus abuelos, de sus padres, cómo veían la investigación, cómo ellos se sentían al ser investigados por antropólogos que venían y trataban de entender, o más bien de comprobar ciertas hipótesis con las que iban a las comunidades. Y bueno, con esta idea bastante eurocéntrica de lo que es el indígena, obviamente. Entonces, bueno, sus reflexiones y también las propuestas que ella lanza en este libro me han sido de gran utilidad, ¿no? Y lo dejo por si puede ser de ayuda también para ustedes. Otra de las corrientes, digamos, o de las propuestas que han surgido en esta idea de las metodologías nuestros activistas, ha sido la propuesta por Patricio Guerrero Arias, que es un ecuatoriano que lleva a cabo una investigación acerca del corazonar, y dentro de su investigación del corazonar él habla de la metodología de la participación militante comprometida con la vida. él habla de esa forma de llegar a las comunidades para que haya una relación sujeto-sujeto, y que haya un aprendizaje recíproco y un desaprendizaje recíproco. Y él habla a partir de esta idea de participar en la comunidad, de ser parte de la comunidad, o al menos tratar de serlo, ¿no? Y desde ese espacio ganado, desde ese espacio, no solamente ganado, digamos, por el interés, sino por un querer profundo de compartir con la comunidad, ¿no? Entonces, a partir de eso, empezar a sacar la información, o sacar la información necesaria para poder, ¿qué? Construir algo, ¿no? Para construir o para fortalecer algo. Entonces, me parece que estos dos sentires, digamos, estas dos ideas centrales, me han permitido a mí, en este proceso de mi trabajo, ir fortaleciéndome, ¿no? Ir apoyándome de estas categorías, de estas propuestas, para luego tenerlas en cuenta, ¿no? Luego yo quiero un poco profundizar en el trabajo que estoy llevando a cabo, y en las propuestas también que de este trabajo están surgiendo, ¿no? En este momento, como les había mencionado anteriormente, estoy ya trabajando con una de las comunidades, la metodología central que va acompañando mi trabajo es, la primera es vivir en la comunidad, ¿no? Es vivenciar, es estar junto a las comunidades y vivir de su dinámica, ¿no? Porque, digamos, haciendo un pequeño paréntesis, yo soy una runa, ¿no? Que no ha vivido en la comunidad, ¿no? Entonces, a pesar de que soy runa y que, digamos, en el imaginario general, yo debería saber lo que es la comunidad, yo no sé en realidad qué es la comunidad, y yo he sentido la necesidad de, para poder hablar, para poder escribir de este tema, entonces debo primero vivenciarlo, debo primero practicarlo. Entonces, ese ha sido mi sentir, y es por eso que en este momento, mi metodología central es la vivencial, así como ya otras personas lo han llevado, y yo también lo estoy llevando, ¿no? Y estoy viviendo en una de las diez comunidades de la parroquia de San Rafael, que hacen parte de la unión de comunidades indígenas de la parroquia de San Rafael, la UNCISA, que es la organización con la que yo estoy trabajando, y estoy viviendo actualmente en la comunidad de Tocago. Es una comunidad que está frente a frente a uno de los cerros sagrados del pueblo Tabalo, el Taita Imbabura, el cerro Taita Imbabura, y del lago de San Pablo. Ojalá ustedes pudieran ver las fotos, ojalá que sea posible. Y bueno, cada mañana yo tengo una vista magnífica y, bueno, alejada un poco de la, un poco nada más porque esta comunidad es próxima a una de las ciudades principales de Imbabura en Otavala, ¿no? Y, bueno, de la experiencia que estoy vivenciando con ellos, una de las, uno de los principios con los que me familiaricé en un primer momento, de manera así como directa, fue con el principio, o con la, o con esta práctica, con este saber que ellos denominan Randy Randy, ¿no? Este saber, esta práctica, o, sí, este principio de vida, podríamos decir, este, sí, un principio epistémico inclusive, este principio del Randy Randy, en, digamos, en castellano se podría interpretar como, como dar y dar, ¿no? Entregar y entregar. Y me, y me, y fue uno de las, de los primeros, de las primeras experiencias con las que yo me topé cuando empecé este trabajo junto a, junto a esta unión de comunidades, ¿no? Cuando yo hablé con los, con los dirigentes, ellos me dijeron, perfecto, tú puedes venir a hacer tu trabajo de investigación aquí, pero también tienes que dejarnos algo aquí. Y claro, cuando tú dices dejar algo, es, bueno, ¿qué, qué puedo dejar, no? Quizá la tesis, bueno, allí 300, 400 páginas, perfecto, la dejas. Pero, ¿qué pasa, digamos? ¿Qué pasa, eh, qué pasa luego con esa, con esa tesis? Nadie la lee, en las comunidades, vamos, tienen tantas cosas que hacer que, quizá lo le puedan leer alguna vez, pero no siempre. Entonces, ellos dijeron, mira, nosotros necesitamos talleres de capacitación aquí. Talleres sobre justicia, sobre el tema que tú quieres darnos, nosotros también queremos aprender más. Entonces, perfecto, uno de mis, de mis, de mis propósitos de estar en el, en el doctorado ha sido justamente eso, ¿no? Fortalecer estos sistemas de justicia en las comunidades. Y fortalecer es a partir de los aprendizajes que yo también tengo como, como persona, como profesional, digamoslo así. ¿No? O sea, ¿qué de todo lo que yo he aprendido durante toda mi, toda mi vida puede ayudarles a ellos? ¿Con qué puedo compartir yo con ellos, no? Entonces, eso es lo que, lo que me, lo que para mí no ha sido ningún inconveniente porque mi mente ya estaba como direccionada a eso. Entonces, mi mente y mi corazón, digo, ¿no? También, y bueno, y cuando ellos me dijeron eso, yo estaba muy feliz de que ellos hayan, que me hayan propuesto eso, porque, digamos, es una cosa que, que me parece necesaria también y que ellos lo ven necesario sobre todo. Entonces, la primera cosa es que me dijeron, miren, empecé, claro, todos los diálogos son en quichua, la mayoría, yo no hablaba muy bien el quichua, ahora lo estoy practicando mucho más. Bueno, ellos me dijeron, eh, eh, Randy, Randy, ¿no? Nosotros, nosotros abrimos las, las, las puertas para que tú puedas hacer este, este proceso de investigación y tú abres tus puertas para que nos puedas compartir lo que tú sabes. Entonces, eh, cuando ocurrió eso, yo dije, perfecto, perfecto, ¿no? Y para mí, eh, digamos, en este momento, por ejemplo, yo estoy viviendo en la comunidad, pero también estoy llevando a cabo estos talleres de investigación, estos talleres de capacitación con las comunidades, ¿no? A pedido de ellos. Entonces, voy en la tarde, de acuerdo a sus, a sus, a sus tiempos, que por fortuna, eso es una de las cosas que, que es una ventaja cuando estás viviendo en la comunidad, te adaptas a los tiempos de ellos, y a veces también ellos se adaptan un poco a ti, ¿no? Pero generalmente tú te adaptas a ellos, entonces, las talleres a veces son en la tarde, en la noche. Pues bueno, sí, viene siendo eso, ¿no? Y bueno, y el Randy, Randy, no es una cosa, es un principio de la investigación, ¿no? Dentro de, digamos, porque ellos ya han recibido antes varios investigadores, y de, y de esas experiencias que ellos dicen, ahora nosotros no queremos que se lleven nuestra información, nos queremos quedar con algo, y ese algo, para ellos son los talleres, ¿no? Y para mí ese algo, digamos, también ha sido un, un, un gusto, un placer para mí poder compartir con ellos lo poco que conozco, ¿no? Lo poco que sé. Y, y bueno, en, en esta, en este, en este, en este, como decía, este proceso, este principio, este saber, esta práctica que todavía no, quizá no, no sé cómo, cómo, cómo manifestarlo, del Randy, Randy, es un principio de vida, es un principio de su vida, ¿no? Yo antes, eh, yo ya, digamos, teóricamente lo conocía, ¿no? Lo conocía y, y también a veces yo lo, lo había como puesto en práctica, pero, y en las comunidades es tan natural, con tanta naturalidad, el Randy, ¿no? Randy, si tú tienes, si alguien está haciendo su casita, eh, alguien tiene que ayudarle, porque en la próxima vez cuando ellos hagan algo, también, Randy, o sea, ellos van a recibir lo mismo que recibieron antes, ¿no? Entonces, digamos, este principio de Randy, Randy, un poco interpretado o sintonizado a esta área de la investigación, yo pienso que es justamente ponerte en un diálogo, ¿no? En un diálogo entre la comunidad y tú como investigador, en un diálogo de sujeto a sujeto, ¿no? En un diálogo recíproco de dar y dar, ¿no? No es de dar y recibir, de dar y dar, que es Randy, Randy, ¿no? Este, este, este Randy, Randy para mí ha representado un aprendizaje mutuo, porque así como yo estoy en los talleres dando a conocer lo que yo, el conocimiento que yo sé, ellos me están también dando algo, me están enseñando algo a mí. Entonces, me parece que esta, esta, esta idea del, del Randy, Randy, también se puede ver reflejado en el aprender y enseñar, ¿no? Porque a veces los investigadores generalmente decimos, vamos nosotros a aprender, a comprender, a, a, no sé, en algunos casos del, digamos, la, la idea más positivista de la metodología sería como ir y verificar, ¿no? Para mi modo de ver, esta idea del Randy, Randy, se refleja mucho en el aprender y el enseñar, ¿no? Entonces, bueno, digamos así, esta, esta propuesta, este pequeño proceso que estoy yo también vivenciando en las, junto a las comunidades, me ha ayudado, como digo, a enfrentarme, ¿no? A enfrentarme a, 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 a mis propias limitaciones, pero también me ha enfrentado, me ha, me ha permitido, perdón, me ha permitido ir aprendiendo junto a las comunidades, estas, estas, estos saberes, estos conocimientos que ellos lo vienen practicando, ¿no? Y que luego lo hacen parte en cualquier contexto de su vida, en cualquier dinámica de su vida. Entonces, me parece que en esta, con esta idea de construir caminos metodológicos, nuestros activistas, que permitan un apoyo mutuo, un aprendizaje mutuo, un, un ganar mutuo, es justamente esto, ¿no? Es justamente ir con, con, con toda la, la, la posibilidad de abrirnos, de abrir nuestra mente, nuestro corazón a nuevas, a nuevos aprendizajes y a nuevos, y como digo, a nuevos desaprendizajes, ¿no? Solo de ese modo podríamos ir construyendo caminos diferentes de investigación, que nos permitan también, no solamente comprobar algo, verificar algo, sino sobre todo comprender y aprender algo nuevo. Entonces, bueno, eso es lo que quería compartir. Espero que, que haya sido, que haya sido de, de, de alguna utilidad o que vaya a ser de alguna utilidad para ustedes. Y bueno, pues quedo aquí para, no sé si es que se pueda, quizá no se pueda hacer preguntas, hubiera sido lo ideal, pero bueno, las limitaciones de la, de la tecnología y las limitaciones de estar lejos también es parte de eso, ¿no? Agradezco mucho nuevamente a Manuela y espero que la jornada siga y termine de la mejor forma. Muchísimas gracias. Yupay Chani.